Hoy voy a resumir una película llamada Killing Ground. En la víspera de Año Nuevo, Ian Smith y su novia Sam van en un viaje romántico para pasar las vacaciones juntos en una playa remota en medio de la naturaleza. En su camino, la chica resuelve un crucigrama y pide ayuda a su joven novio ya que trabaja como médico y es más educado. En algún momento, la pareja recuerda que dejaron la champán en casa y deciden detenerse en la tienda más cercana para reponer sus reservas de comida y bebida. Saliendo del auto, Sam se ve asustado por un perro grande y feroz sentado en la jaula de una camioneta. Mientras la chica ha ido de compras, Ian mira el mapa para determinar el punto final para el descanso. Cuando se encuentra con el dueño de la camioneta le pide direcciones, pero le aconseja cambiar el lugar de descanso y le sugiere, como le parece, una mejor opción para una escapada romántica. Continuando con el camino, Ian mira por el espejo retrovisor y nota el auto de un extraño. Parece que lo está persiguiendo y esto no es un buen augurio. En un punto Ian está tan distraído que casi pierde el desvío a la playa. Sam alertó al chico a tiempo y se salió de la carretera en el último momento. Se da cuenta de que el extraño los había rebasado y el peligro también había pasado. La pareja llega al lugar y ve la camioneta de alguien y se da cuenta de que no están solos. Esto molesta a Ian porque quería estar solo con Sam. La chica sugiere no molestarse y acampar alejados de la tienda vecina. Mientras tanto, German vuelve a casa y envía a Banjo a la habitación de Chuck para que el perro despierte a su amigo. Habiendo montado una tienda de campaña y trabajado como un equipo bien coordinado, Sam entiende que Ian es su destino y le propone casarse. El hombre no esperaba tal oferta, pero acepta porque sus sentimientos son mutuos. Un poco más tarde, Ian recoge leña y encuentra un gorro de bebé firmado con el nombre de Ollie. Al mismo tiempo, German y Chuck van a una tienda cercana a comprar comida y bebida. Al notar a una hermosa chica con un niño, muestran un interés poco saludable en ella, al darse cuenta de que ya es lo suficientemente mayor para juegos y bromas. En la tarde, Ian y Sam encienden una fogata y deciden tomar un trago. Un poco más tarde, la pareja lee libros y disfrutan del ambiente romántico porque están aquí solos y no hay nadie en la carpa de al lado. En algún momento, la chica va al baño y se asusta porque escuchó a alguien cerca. Ian la tranquiliza y asume que se trata de algún tipo de animal, pero no hay nada que temer. Al mismo tiempo, German y Chuck van a un bar local y se encuentran con dos chicas para divertirse en el nuevo año. Chuck toma fotos de su amigo, lo que lo enoja mucho. German llama a su amigo por una conversación privada en el baño y rompe el teléfono ya que no deberían seguir comprometiendo pruebas y fotos personales. Aquí también le informa que una pareja joven fue al lugar junto al río y esto puede crearles problemas. Un par de horas más tarde, es la víspera de año nuevo y Chuck intenta besar a una de las chicas. Ella claramente no está feliz y repele al chico porque es repugnante para ella y es más interesante para su belleza divertirse con su amiga. Ian y Sam están tan enamorados el uno del otro que se pierden el comienzo del nuevo año y deciden corregir este descuido. El chico retrocede el reloj cinco minutos y la pareja hace una cuenta regresiva felicitándose por las vacaciones. En la noche, Ian va al baño y escucha un ruido. Al girar ve un jabalí salvaje robando su comida. Para salvar el resto de la comida, el chico decide llevarlos al auto y ve que una de las ruedas está pinchada. En la mañana, Sam se despierta y nota que sus vecinos no han regresado a la tienda. La chica decide verificar si todo está bien y en orden y ve un verdadero lío, dándose cuenta de que les ha pasado algo. La pareja discute la situación actual y cree que es necesario buscar ayuda. Mientras Ian lucha por poder cambiar la rueda y admite su propia impotencia ya que no puede manejarlo. Sam empaca y arrastra las cosas de regreso al auto. En algún momento regresa a la tienda y encuentra a un niño pequeño inconsciente. Recuerda que si dejas este tipo de comentarios, en el próximo video podrás aparecer aquí. Ya saben, si quieren ser los próximos vayan a darle un lindo comentario al video. Y te pido, ya que estás ahí, que le pongas una buena me gusteada al video y pegale una suscribida al canal y seguime en... Ian le da primeros auxilios al bebé y ve que el bebé ha estado en la naturaleza durante varios días porque tiene hambre y está deshidratado. Regresando con el niño al auto, la pareja se da cuenta de que el niño necesita atención médica. La rueda está perforada y no podrán conducir y necesitan al menos 12 horas para ir a la carretera más cercana donde hay autos. Sam sugiere usar el auto del vecino desaparecido, pero Ian no puede encontrar las llaves. Decide ir a la tienda a buscarlas, cuando de repente escucha el sonido de un auto que se acerca. Chuck se aburrió y deja a Germán una nota de que había ido de cacería. Llegó al lugar de los terribles eventos organizados por él y su amigo algunos días atrás. Chuck sugiere que Ian suba a lo alto del acantilado para encontrar a la familia desaparecida del chico. Quizá les haya pasado algo y se les pueda ayudar. El doctor está de acuerdo con la opinión de Chuck, quien vino a cazar. Con su equipo y su arma se adentraron en el bosque dejando a Sam y al bebé en el campamento. Tres días antes la familia Buzz Baker había ido a la playa y acampado allí. Rob, Margaret, su hija de 16 años Emily y el bebé Ollie decidieron tomarse un descanso del bullicio de la ciudad y pasar las vacaciones con sus seres queridos. Emily es una apasionada de sí misma y toma una foto, después de lo cual regresa con sus padres al campamento. Por la noche la familia tiene una cena. Hablan sobre las leyendas locales y las historias. Planean las vacaciones de mañana. Por la noche los padres se despiertan porque su hija tiene un ataque de pánico y la calman. Por la mañana Rob y Margaret decidieron caminar hasta las cataratas, llevándose al bebé con ellos. Emily se negó a dar un paseo y se quedó en el campamento tomando una foto memorable para sus padres. Tan pronto como Rob y Margaret salieron a caminar con el bebé Ollie, la niña se sintió sola. Un ruido y sonidos extraños la asustaron, mientras Emily se da cuenta de que sus padres no están cerca y no hay nadie para protegerla. La niña regresa al auto en el estacionamiento y se encierra dentro de la camioneta sintiéndose segura. Pronto, Chuck y German vienen aquí a cazar y divertirse. Notando una camioneta, ven a una niña durmiendo adentro y deciden que ella será mejor que los jabalíes salvajes. German va al campamento para comprobar que no hay nadie allí, mientras Chuck intenta abrir la puerta del auto para agarrar a Emily. La niña se despiertan viendo a Chuck y estaba seriamente asustada del hombre antipático. Le pidió que se alejara del auto, pero Chuck ignora a Emily y sigue tirando de la puerta. Tratando de llamar la atención y pedir ayuda, la niña toca la bocina y sus padres lo escuchan. Rob se da cuenta de que algo ha pasado y se apresura a regresar al estacionamiento. Mientras, German está insatisfecho con el comportamiento de su amigo y habiendo sacado un rifle, amenaza a Emily exigiendo que la niña salga del auto. Asustada y enojada de ella misma, cumple la demanda del hombre con un arma. Margaret y el pequeño Ollie se quedaron un poco atrás y, dejando al niño en la tienda de campaña, fue al estacionamiento. Aquí, ella fue testigo de cómo golpeaban a su esposo y cómo molestaban a su hija dos hombres armados. La madre atacó a uno de ellos, pero era más débil. Chuck y German atan a la familia con cinta adhesiva sobre la boca. Tirando las llaves del auto, los llevaron a caminar por el acantilado. Una vez allí, los bastardos usaron sucio a Margaret y a su hija Emily, obligando a Rob atado a verlo todo. Un poco más tarde, Chuck tomó el teléfono de Emily para tomar algunas fotos memorables. Mirando fotos antiguas de la familia, vio que tenían un niño pequeño. German prometió a Margaret cuidar de su hijo y hacer todo lo posible para sacarlo de su miseria. Después de eso, Chuck y German decidieron continuar su entretenimiento disparando a los blancos. Uno de ellos fue colocado en la cabeza de Rob por German, obligando a Chuck a demostrar su habilidad de caza. El hombre golpeado es muy tembloroso y la lata se cae de su cabeza varias veces. Cansado, Chuck le dispara en la cabeza y demuestra que es un buen cazador. German decide demostrar que no dispara peor y pone la lata en la cabeza de la desafortunada Margaret, quien vio la muerte de su esposo. Después de haber fallado varias veces, German se enoja y le dispara a Margaret en el pecho, luego de lo cual mata a su hija Emily. Después de lidiar con la familia, los cazadores regresaron al campamento para inspeccionar la tienda y encontrar al niño. Afortunadamente, el bebé llorón Ollie logró escapar para encontrar a sus padres. Ahora Sam se sienta en el auto con un neumático pinchado y cuida al niño, esperando a que su novio regrese. Mientras tanto, Chuck lleva a Ian a donde él y German mataron a la familia. Una vez allí, Ian se sorprende por lo que vio y se da cuenta de que necesita regresar al auto. Chuck no tiene prisa por hacer esto, ya que ve que Margaret ha desaparecido y se ofrece a buscarla para ayudar a la desafortunada mujer. A un par de decenas de metros se encuentran a la mujer herida. Ian intenta ayudarla, pero Chuck remata a la desafortunada de un certero tiro. No va a matar al tipo todavía, porque primero quiere tomar a su novia a la fuerza y obligar a Ian a mirarlo. Mientras, German llega al estacionamiento y se encuentra con Sam con el bebé Ollie. Al escuchar el disparo, el hombre se da cuenta de que su amigo casó con éxito y debería deshacerse del testigo no deseado. German va a buscar el arma y la chica se encierra en el auto y bloquea las puertas. Él rompe el vidrio y ataca a Sam, pero ella se defiende cortando la mano de German con un cuchillo multipropósito. Mientras el hombre intenta detener la hemorragia, Sam agarra a Ollie y corre hacia el bosque. Para alcanzar a la fugitiva, German suelta al perro Banjo, pero él no la busca a ella, sino a un jabalí salvaje. Ian se da cuenta de que lo matarán y decide luchar contra el cazador. Empuja a Chuck y huye tratando de esconderse en el bosque. En algún momento, el cazador nota un objetivo en movimiento y hace un tiro certero. Acercándose, se da cuenta de que no lastimó a Ian, pero sí a su amigo German. En este punto, el bebé Ollie comienza a llorar y da el paradero de Sam. Chuck encuentra a la mujer con el bebé y a punta de pistola la obliga a ir donde German herido. Ian intenta robar el rifle del cazador que yacía con una herida de bala, pero no tiene tiempo para hacerlo y se esconde de nuevo al escuchar que Chuck se acerca. German le pide a su amigo que le dispare y lo saque de su miseria. Chuck sufre pero cumple la última petición del cazador. Ian mira y escucha a Sam gritar pidiendo ayuda. El llanto del bebé cansa a Chuck y agarra al pequeño Ollie y lo tira al suelo. El niño se calla y la niña se da cuenta de que está muerto. Chuck luego agarra a Sam y grita para que Ian pueda oírla, prometiendo esperarlo en el acantilado. Al llegar a la escena, ata a Sam y molesta a la chica, obligándola a pedir ayuda. Ella es una prisionera, pero no tiene el espíritu roto, por lo que continúa en silencio a pesar de todo el acoso. Al mismo tiempo que Ian llega al auto de German y se va en lugar de salvar a su novia, Chuck se da cuenta de que el cobarde se ha escapado y arrastra a la chica de la cuerda al auto para alcanzar a Ian. Pasando junto al cadáver de German, Chuck se da cuenta de que Banjo está tirado a su lado y se niega a escucharlo. Al mismo tiempo, Sam ve que Ollie ha desaparecido y espera que Ian lo haya salvado. El cazador comienza a perseguirlo, pero Sam interfiere con él, lo que provoca que el auto se estrelle contra un árbol a toda velocidad. En la tarde, Ian llega a la estación de policía y le pide ayuda al sheriff. Mientras cae la noche, dos autos de policía parten hacia la escena. Sam despierta y ve que sus manos están atadas al volante. Intenta liberarse, pero no lo logra. Notando que los autos de policía se acercan, ella prende las luces para llamar la atención. Los oficiales ven el auto destrozado y deciden ayudar a la mujer, pidiéndole a Ian que se quede quieto y no interfiriera con ellos. Resultó que esta fue una trampa y Chuck, que se estaba escondiendo en los arbustos, mata a los policías y también hiere a Ian en el brazo. Sam logra desamarrar sus manos y esconderse en el bosque, pero el cazador exige que ella regrese, de lo contrario matará al tipo. Ian está como rehén y Sam se entrega, ya que ella no quiere perder a quien ama. Ella amarra las manos del tipo y pregunta qué pasó con Ollie. La mujer descubre que el niño no estaba con él y no sabe dónde está el bebé. Al mismo tiempo, se muestra a Ollie alejándose del cadáver de German y Banjo lo vio y se acostó junto al niño para protegerlo. Se desconoce el futuro del niño. Siguiendo las demandas de Chuck, Sam lo lleva a un lugar seguro. La pierna del cazador está herida y tiene dolor en cada bache. Viendo esto, la mujer acelera sus movimientos, después de lo cual crea un accidente al voltear el auto de policía. Chuck se arrastra fuera del auto y trata de agarrar el arma. Sam también sale del auto y golpea al hombre en el brazo, después de lo cual ella agarra una piedra y lo mata. Poco tiempo después, la mujer se despierta en el hospital, se levanta de la cama, va a buscar a Ian y lo encuentra en la habitación de al lado y se da cuenta de que todo estará bien. ¿Y qué pasó con el niño? Ni no, ni noticias. Adiós, superútanos. Con respeto, ¿ah? Con respeto.